hola que tal amigos de cine en línea los saludos amigo Elios Barras Code y ya saben como cada mes tenemos aquí nuestra maravillosa bolsa de nuestros amigos de cine color que nos mandan los mejores estrenos ahora del mes de junio y vamos a empezar porque en verdad miren la bolsa está grandecita está pesadita y vamos a empezar por orden porque miren esto esto que es una verdadera y auténtica maravilla Belfast la película nominada a siete premios de la academia siete oscares y que ganó como mejor guión original pues era una película que tenía que haber salido el mes pasado la película de Kenneth Branagh pero apenas nos llegó en este en este paquete pero para que no vayan a decir que qué mala onda se acuerdan que para mayo teníamos estos lanzamientos bueno a la gente que participó esta es la película que se les va a incluir para que por así que para que tengan su paquete completo así que la gente que participó y no ha recibido su correo no se preocupen cuando entreguemos los ganadores de este maravilloso paquete vamos a mandarles ahora sí que pues su paquete completo su correo para que pasen a recibir algo que me gusta de esta película que estoy viendo en las características adicionales es que tiene un final alterno destacando a Kenneth Branagh eso está muy muy interesante tiene escenas eliminadas tiene el niño interior de todos comentarios del director y escritor obviamente Kenneth Branagh entonces pues es un gran 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 filme si usted no ha tenido oportunidad de verlo en verdad cheque lo para mí para mí era la película que yo yo quería que ganara mejor película pero pues lamentablemente no gana pero bueno aquí está lo vamos a poner de este lado para que se lleven este paquete y ahora sí los lanzamientos de junio empezamos con esta película una película que se llama sin remordimientos con Michael B. Jordan que curiosamente es una película de Paramount que no estrenó en cines parece que estrenó directamente en digital así que no la hemos visto pero pues la verdad el póster vean lo bien se ve bastante es bastante padre entonces a ver qué tal tenemos tiempo de de poderla ver y les comentaremos no características especiales el renacer de John Kelly mira tu seis modo batalla y more más a ver qué tal está esta película la verdad este yo no la he visto si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla por favor comentenos en la caja que les pareció si vale la pena o no vale la pena pero bueno por lo pronto es el primer lanzamiento de la noche de este mes de junio de nuestros amigos de cine color primera de la noche que más tenemos hay una película que por alguna extraña razón no llegó a cines a pesar de que tuvo una nominación al oscar que si mal no recuerdo fue mejor vestuario y pues obviamente pues no 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 ganó y la verdad pues pintaba muy bien o sea una película de Joe Wright quien es el director de Orgullo y Prejuicio de Ana Karenina que ha hecho el este que ha hecho el solista me acuerdo del solista en una gran gran película o sea un director de gran gran envergadura que ha hecho cosas muy interesantes y esta película que lamentablemente no llegó a cine supongo es un gran filme ya lo veremos ya lo comentaremos a ver qué tal Joe Wright es un gran director tiene a Peter Dinklage que bueno muchos lo pueden ubicar ya saben por una famosísima serie ubíquenlo ahí está la foto no les voy a decir cuál es ustedes saben perfectamente cuál es y pues bueno aquí está el segundo de la noche vamos a ver porque todavía faltan más bueno para toda la gente que ama las comedias románticas tenemos una película que si bien no me encantó debo de confesar que me divertí incluso tenemos reseña en el canal para que la chequen y si nos referimos a la película cásate conmigo si la película de Jennifer López Owen Wilson y Maluma actuando como Maluma es una película bastante divertida ya saben la típica comedia romántica para que lleves a tu novia al cine y así como que pues se la pasen muy bonito rían porque al final del día ya sabemos que este tipo de películas son muy del estilo pero lo que importa siempre siempre acaban igual no pero lo que importa de estas películas de estas comedias románticas es el desarrollo y esta película tiene un desarrollo bastante interesante la verdad no la amé pero tampoco la odié entonces pues bueno chéquenla y vamos a ver qué características especiales tiene porque trae bastante materiales tiene escenas eliminadas tiene bloopers tiene Jennifer revelada detrás de cámara la realización de cásate conmigo enciende la música de cásate conmigo en vivo desde el madison square garden porque ya me caí grabaron la pedida de mano que la verdad fue un concierto de Maluma de los personajes solamente y bueno tiene vídeo musical on my way que la canción la canción y la música de la película la verdad es muy buena on my way es una gran gran canción este tiene comentarios de audio y tiene muchas cosas más yo sé que a mucha gente esta película le gustó entonces yo sé que este paquete pues va a ser de pues de muy buen recibimiento porque estamos teniendo hasta ahorita cosas bastante bastante interesantes que sé que les van a gustar y bueno vamos con el último lanzamiento de la noche esta es una película que en verdad la criticaron mucho yo me divertí me divertí muchísimo porque ahora la película dentro de la lógica está bien realizada muchas escenas de drones aunque mucho dijo que hay que le dio dronitis al director pero a mí no me importó yo me lo puse muy bien porque las películas de Michael Bay curiosamente son eso son películas para agarrar tu cerebrito apagarlo disfrutarlo punto porque la verdad luego abusan de las jaladas y la verdad esta película es muy jalada pero es muy divertida ambulancia yo yo la verdad me la pasé muy bien yo sé que usted también se la pasó muy bien y esta es una de las películas que vamos a dar en el paquete aparte la verdad por mucho que la critiquen a mí a Isa González se me hace muy buena actriz y se me hace súper guapa o sea no es nacionalismo no es ser patriotero porque bueno yo soy de los que critican a gente como Salma Hayek o incluso al mismo que una vez que digo pues qué padre que pongan el nombre de México pero realmente no son como tan buenos actores y Isa González creo que calladita calladita llegó a Hollywood la raza y varios más y está ya pues en las grandes ligas con este tipo de producciones que la verdad son producciones multimillonarias y que dentro de toda la crítica también recaudan muchos millones y vamos a ver qué características especiales tiene un homenaje al socorrista perseguir al capitán del mundo buscando ambulancia bajen pedal al metal y asalto aéreo tiene miren bastantes cosas interesantes aparte dice que es una edición de colección ahí lo dice arriba y pues sí bueno para no quitarles más su tiempo porque luego dicen que soy muy chorero pues ya saben la dinámica de siempre vean nada más tenemos estas cuatro chuladas de películas para el mes de junio y ya saben ya saben que se las pueden llevar simplemente opinando en la caja digan que les gusta que no les gusta del vídeo que les gusta del canal que les gusta de todo todo todos los que estamos aquí en el canal y pues inmediatamente ya está participando solamente les pedimos que agarren una captura de pantalla y la manden al correo de cine en radio arroba hotmail.com los vuelvo a repetir cine en radio arroba hotmail.com automáticamente estarán participando ya saben que los ganadores son aleatorios no es el primero que lo manden no vamos eligiendo de haberse ya ganó a ver vamos a darle oportunidad a este vamos a porque luego también hay gente que nos opina cosas bonitas entonces aquí no hay problema puedes opinar en verdad lo que quieran lo que sientas entonces pues vamos a comentar lo real opinen sobre las películas si les gusta no les gusta les interesa no les interesa si les gusta esta sección que hacemos con mucho cariño una vez al mes y también opinen si les gustan mis peluches porque he visto comentarios que pues les gustan los peluches y miren este es un stitch de red entonces bueno ya saben tenemos el paquete por favor participen ganen recomienden el canal suscríbanse denle directo arriba ahora sí que hagan lo que quieran el canal es de ustedes para ustedes yo simplemente soy un vehículo para regalar cosas también suscríbanse a las redes sociales porque tenemos más premios y tenemos premieres y tenemos muchas cosas así que ya saben yo soy el barrasco me despido no sin antes repetirles que el correo es cine en radio arroba hotmail.com y automáticamente estarán participando en este bonito en esta bonita dinámica para ganarse los de junio y recuerden recuerden que lo de mayo en cualquier momento mandamos el correo para que pase la gente a recoger mayo y recoger junio y pues ya saben que pues aquí estamos para regalarles muchas cosas soy el barrasco me despido y él él como siempre está aquí acompañándome igual que ellos y también se despide adiós